Hola amigos como estan bienvenidos otra vez al canal recuerdan esta pata de elefante bucarna o como la conozcan ya no miren la maceta se rompio lo que vamos a hacer ahora va a ser pues ponerlo en otra maceta bueno este un poco que lo que tienen sus raíces como están si ven es que tiene humedad la planta tiene muchísimas raíces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar o vamos a ver esta esta es la parte de la maceta y posteriormente la voy a pasar aquella bueno esta planta requiere esta planta requiere riego por lo menos cada 15 días esta en exterior pero no recibe sol directo se mantiene bastante bien esta planta por la cantidad de luz que recibe y este les decía requiere riego por lo menos cada 15 días se puede cada 8 días pero esta bastante bien de 5, 10 o 15 litros de agua dependiendo de esto que tan larga sea la frecuencia de riego que le estan dando se la van a hacer cada 8 días de 5 a 10 litros de agua y le va a caer bastante bien esta planta como les digo tiene muy poco suelo tiene mucha raíz una raíz de aqui es de así le contamos las raíces todo lo demas es de raíz entonces es donde tiene humedad del suelo le digo mire vean esta ligeramente húmedo y pues es ahi donde esta este la reserva de agua que esta tomando esta planta y con mi mano voy a empezar es con ver toda esta planta bueno amigos miren y luego ya he quitado la maceta rota bueno miren si pueden ver aqui a ver si se tiene esta planta la voy a costar un poquito para que puedan observar bien esta todo lleno de raizos esta muy saludable vean la coloracion de la raizos es ligeramente amarillenta o blanca las partes que estan a veces hay algunas que ya han muerto pero vean en general nuestra planta esta saludable tiene muy buena humedad pueden ver aqui abajo este la humedad que tiene es bastante buena no tiene exceso de humedad entonces la cebico tiene un exceso de humedad bueno ya no voy a proceder a ponerla en esa en esa otra maceta bueno amigos como ven ya nuestra planta ha quedado calificada en su nueva maceta esta tan bonita ya miren toda limpia lo que comentaron la vez pasada y que le falta nada mas ponerle el agua vamos a ponerle el agua vamos a ponerle el agua vamos a ponerle el agua pues bueno esto ha sido ha sido todo si les gusto el video dale me gusta compartanlo con sus amigos suscribanse al canal para seguir creciendo esta comunidad y que me sigan apoyando dudas o comentarios escribanme aqui abajo en la cajita de información del video y este tambien pueden contactarse conmigo en facebook si tienen este dudas en el cuidado o algo que les esta pasando a su planta me pueden escribir y enviarme fotos para que yo pueda este hacerle una recomendacion acerca de lo que tienen que hacer o como cuidar su planta pues bueno amigos nos vemos en un proximo video cuídense mucho hasta la proximo conmigo